What the fuck Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Super Smash Bros. Personajes Y vamos a seguir donde lo dejamos Todos contra todos, metemos a los míos Y bueno, creo que hemos jugado con Rob Con Ness Con Capitán Falcon, me parece que jugamos también Si no me equivoco, creo yo, ¿no? ¿O no jugamos con Capitán Falcon? No, con Capitán Falcon no jugamos con Ness Si no me equivoco, ¿vale? Así que creo que toca Capitán Falcon Si no me equivoco Y próximamente, pues estos que quedan por aquí Así que vamos a jugar con Capitán Falcon Le damos Aleatorio Y a ver dónde nos mandan Y a ver qué tal se maneja A Capitán Falcon Buah, escenario de Super Mario ¡Hostia! ¡Aldeano de los huevos! Este escenario Abejas, abejas, abejas Cógelo Toma las abejas ¡Qué bueno, qué bueno, qué rápido es, tío! ¡Corre, corre! El salto de men es muy bueno del Capitán Falcon, ¿eh? ¡Uy! Toma, puñetazo Toma Hostia, tenemos a Pac-Man ¡Mierda a Pac-Man que ha cogido! ¡Para mí! ¡Uy! ¡Cómo vuela! ¿Eh? ¿Dónde estoy? Aquí ¡Eh! ¡Ah! 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 A tomar por culo o no Cuidado que se cae eso Suelta esto Suéltalo ¡No, no, no! ¡Que me caigo, que me caigo! ¡Uf! Vamos que continuamos ¡Mierda a tomar, puñetazo! ¡Qué putada! ¡Qué bueno es Capitán Falcon, eh! ¡La pelota! ¡Joder! ¡Donde hay da... ¡Ay, cuidado! ¡Está ahí la pelota! ¡Vamos! ¡Hostia, qué buena esa! ¡Uf! ¡Hostia, que hostia! ¡Me han pegado! ¡Qué bueno! ¡Es rápido, eh! ¡El Capitán Falcon! ¡Uy! ¡Uh, Falcon! ¡Cuidado que te caes! ¡Hostia, tú que me han dado! ¿Dónde estoy? Aquí ¡Mierda a coger las patas en la mortalidad! Tío, si eso es que le pega un puñetazo a Fox Tío, que hemos ganado, ¿no? ¡No le sobra! Capitán Falcon ¡Mola, mola! ¡Mola este personaje! ¡Ola, qué le pasa! ¡Ey! ¡Es muy rápido! Es muy rápido Vamos a jugar otra Pero le cambiamos el atuendo A ver ¿Qué colores hay? Negro, morado, verde, naranja, rosa Vamos a jugar con el rosa Ahí está Puedo cambiar un poquito Que no sé siempre los mismos colores Y vamos a ver Qué escenario Nos ha tocado ¡Hostia, con más Samus! ¡Toma! Somos rosas, hostia Nos camuflamos aquí con el entorno Toma, entorno A tomar por culo Tío, hostia Le metemos, tío Pero no salen ¿Quién es ese? ¡Hostia, tú! Estoy tonto Cuidado, cuidado Que te caes Mierda, me ha enganchado Tengo una espada Toma, jugamos aquí al béisbol ¿Qué coña de personaje me han sacado? ¡Hala, qué guapo, ¿no? Este escenario Está chulo Rob, rob Toma, rob Y suelta esta mierda, tío Me gustan más los puños ¡Eh, Pokémon! ¡Quieta! Toma ¿Cuál se ha sacado? ¡Uf! ¿Qué es eso? A tomar por culo, Rob Coge eso Madre, 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 madre Madre mía ¿Qué os pasa? ¿Qué os pasa? ¡Ah! Ándate ¡Metralleto! ¡Metralleto! Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, que te meto Baja de aquí Baja de aquí, vamos ¿Qué pasa? ¡Joder, qué buena! Aunque es un poquito lento esto, ¿eh? Toma por culo dos ¡Hala! Bueno, Capitán Falcon, ¿eh? Volvemos a ganar, ¿eh? Eso está hecho Falcon, ¿te va a pasar lo mismo con la mano? A ver No, esta vez va tranquilo Bueno, pues, ¿qué decirle a este personaje? Pues que es muy bueno Y me ha gustado, me ha gustado como pelea Cómo se maneja y eso, ¿vale? Tiene buenos golpes Y es muy ágil Así que nada, para el siguiente capítulo Jugaremos con el esperadísimo Aldeano Así que nada, nos despedimos ya Un saludo y hasta un nuevo vídeo ¡Hasta luego! Suscríbete ya, suscríbete ya, suscríbete ya, suscríbete ya Cause I'm a firestarter ¡Suscríbete ya, suscríbete ya, suscríbete ya, suscríbete ya! ¡Suscríbete ya, suscríbete ya, suscríbete ya!